Señor, ¿a quién iremos? Solo Tú tienes palabras de vida, palabras de vida. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Celebra hoy la Iglesia la fiesta del Corazón Inmaculado de María. Ayer celebrábamos esa gran fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Jesús, como diócesis, hemos caminado, hemos peregrinado aquí en nuestra ciudad de Cúcuta, pidiéndole a ese Sagrado Corazón de Jesús que salve a Colombia, que bendiga a Colombia, que bendiga a las familias. Y hoy nos unimos a esta fiesta del Corazón Inmaculado de María. María, ese corazón que guardó todas las cosas, que acompañó a Jesús, que permaneció fiel al Señor, a su voluntad, a ese mandato recibido de Dios a través del ángel. María guardaba todas las cosas en su corazón, nos dice San Lucas en el capítulo 2 que hoy escuchamos. Hoy leemos como al subir a Jerusalén a la fiesta, Jesús se les queda allí y dura tres días buscándole. Después lo encuentra en el templo predicando y escuchando a los doctores de la ley. Baja y dice que María guardaba todo esto en su corazón. María que medita, María que va lentamente haciendo la voluntad del Padre, guardando todo fidelísimamente en su corazón, nos invita a nosotros también a la fidelidad al Señor. A permanecer allí, a pesar de los momentos difíciles, incomprensibles a veces para nuestra vida. Si confiamos en Dios, debemos permanecer unidos a Él. Qué bueno que hoy le pidamos a María, ese corazón amoroso, ese corazón fiel, ese corazón puro, que supo enamorarse de Jesús, que supo hacer la voluntad del Padre, que ella nos ayude a nosotros también a tener un corazón como el de ella, puro, limpio, consagrado, totalmente a Dios. Que la Santísima Virgen María interceda por cada uno de nosotros. Así sea. Un feliz día para todos. Un feliz día para todos.